Talia sigue causando impacto en redes sociales, después de recibir el día de ayer una réplica de ella en forma de piñata para celebrar su cumpleaños, la cantante compartió en su cuenta de Twitter un video que se ha hecho viral. En el se ve al productor Chuy Núñez realizando la almohadilla Talia Chayenge a su estilo, es una mezcla con el video de ¿Me oyen? ¿Me escuchan? que ha tenido excelentes reacciones por parte de los usuarios del productor y de la propia cantante. Los seguidores felicitan al productor por tan buena mezcla y le piden le haga un sencillo, la cantante está encantada con todo lo que se ha generado a partir del video que subió hace unos días y que se volvió viral. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!